jajajajaja jajajajajaf ¡espera! pera ¡que cara! ¡este circo! ¡ese circo es un peligro! ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo video de blog retos divertidos somos tus amigos Libby y Chiqui y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito pues no te lo pienses más suscríbete para una doble diversión bueno bueno Chiqui hoy vengo con un reto muy divertido que a los suscriptores les encanta a nosotros nos encanta que se llama si te ríes pierdes y vamos a intentarnos reírnos pero va a estar complicado a ver Chiqui propongo leer una noticia que encontré hace unos días curioseando por internet y yo me partí de la risa estaba sola en casa y dije esto lo tengo que leer yo con Chiqui nos vas a poner a prueba nos vas a poner a prueba a todos la leí sola y dije esto lo tengo que leer yo con Chiqui pero luego lo pensé y digo bueno y si lo leo con Chiqui y lo comparto con los suscriptores vale vale me parece muy buena idea a ver yo no sé si voy a poder aguantar la risa pero yo soy la que leo así que yo no cuento no os podéis reír ni tú ni los suscriptores vale vale va a estar complicado va a estar complicado no nos riamos antes de tiempos a ver os cuento a ver la noticia se titula vale todas las noticias tienen un titular trapecista con diarrea caga ay mamacita es que ya empezando ya me estoy riendo espérate espérate tranquilo tranquilo que esto solo es comienzo no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar el titular es trapecista con diarrea caga sobre 23 espectadores del circo es el titular el titular de la noticia no me los quiero ni mani es que no me los puedo ni imaginar oye que es una noticia que está en internet vamos que no me la estoy inventando a ver voy a leerla a ver el maravilloso circo del sol bélgica ha llegado lleno de magia ilusión risa espectáculo diversión con domadores y nuestros valientes trapecistas era la presentación del espectáculo circense momentos antes de dar comienzo el pasado viernes en la ciudad de valencia así comienza la noticia un supercirco el circo bélgica con los mejores espectáculos risas diversión valientes trapecistas o sea las cosas pintan bien pintaban muy bien lo que no se esperaba el numeroso público asistente en el que había desde niños hasta ancianos es que en mitad del espectáculo y cuando llegó el turno de los trapecistas la atlética chica sufriera un fatídico tránsito intestinal irreversible uy no lo puedo creer la atlética chica sufrió un fatídico tránsito intestinal cagándose si si cagándose literalmente se ojo en una de las atrevidas piruetas TIE HABILIDAD CHERN está lloviendo vámonos de aquí CORRE el nombre es que ha conocido la fila de alante que está lloviendo no puede ser CORRE jajaja jajajaja 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 jajajajaja espera, espera jajajajaja no puedo ni leer chajaja esta lloviendo mierda jajajajajaja vamonos de aqui, corre Fueron las palabras de un amplio sector de la grada Tras percatarse de la inesperada lluvia De heces líquidas La gente sacando al paraguas dentro del circo Está lloviendo mierda Vámonos de aquí, corre Fueron las palabras de un amplio sector de la grada Tras percatarse de la inesperada lluvia De heces líquidas Entre carcajadas y maldiciones Al menos 23 espectadores Fueron salpicados de mierda No es el circo del sol Ni mucho menos Es el circo de la mierda Ay, qué miedo de la mentira Comentaban los espectadores en el exterior Por el momento Se desconocen Si los malolientes Y enojados espectadores Van a presentar denuncias Por los hechos A pesar de las disculpas Del responsable del cisco A ver, la verdad Yo creo que ya, ya termino Ya termino La verdad que es que Ha sido algo Nunca se me había ocurrido Que pudiera pasar eso Pero es que es verdad Libby Es que imagínate Que a esa altura Pasara algo tan desafortunado Pero es verdad Si es verdad Si es una noticia Si es que la Vamos De aquí Si, si, si Ay, qué pecha de reír Pues ahí le viste Te voy a decir una cosa El reto Lo he perdido Te lo digo ya Lo he perdido Chiqui A mí me Yo cuando lo leí El otro día Me hizo gracia Pero leerlo contigo Me ha hecho más gracia Pero la parte Así que más gracia Me hace Cuando dice Está lloviendo mierda Vámonos de aquí Corre por tu vida Corre por tu vida La gente La gente Con su masquera Oye Hombre Pobrecita La trapecista Hombre Hombre Pero tú te imaginas La estampida De la gente Saliendo por el pasillo Rolando Solamente Por la risa Yo creo que ha merecido La pena La verdad Dejad en los comentarios Si os habéis reído Durante el vídeo Dejadlo en los comentarios Bueno Limi Pues yo creo que vamos A dejar aquí El vídeo de hoy ¿Vale? Dale a like Si os gusta Este tipo de vídeo Bueno Si sabéis Alguna noticia Alguna noticia Así que nos podamos Partir de la risa Compartidla con nosotros Porque es que a mí Me encanta leer Noticias Ver vídeos graciosos Intentar aguantar la risa Y no poder aguantarla Así que comenta Si sabes alguna Like Si quieres Segunda O tercera O cuarta parte Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado Y si te ha gustado Este vídeo Dale a like Y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!